Las autoridades municipales ya comprobaron el pasado martes 22 que empezaron a aparecer los primeros peces muertos en la Bocana del río Guadiaro y pidieron a la demarcación de costas que actuara, dado que se trata de su competencia. Sin embargo, estos días la subdelegación del Gobierno Central se ha limitado a decir en comunicados de prensa que la responsabilidad no es suya, sino de la Junta de Andalucía e incluso del Ayuntamiento. Ello constata con otras actuaciones del Gobierno Central en este punto hace unos meses e incluso con la amenaza de sanción cuando el año pasado el Ayuntamiento tuvo que actuar también de urgencia. Mónica Córdoba ha señalado que este taponamiento crea problemas en el ecosistema, en la flora y en la fauna. Ya han aparecido los primeros peces muertos y una importante acumulación de peces buscando oxígeno en la zona más cercana a la playa, por lo que se ha tenido que actuar de urgencia. Hemos actuado ya de urgencia porque esperando después de una semana y media sin tener noticias de la demarcación de costa para actuar, evidentemente no podíamos estar de brazos cruzados y hemos actuado nosotros mismos. Lo único que sí pedimos es que hemos buscado una solución de urgencia, pero sí me gustaría que tomaran también una solución definitiva porque esperemos que no tengamos que volver a actuar de esta forma. Estaba claro que teníamos que actuar de forma urgente porque los peces estaban muriendo, teníamos que oxigenar el río y evidentemente la única manera de hacerlo era de hecha. El delegado de Medio Ambiente, Juan Serván, ha explicado que hace un mes el ayuntamiento tuvo que proceder a la apertura de la bocana ya que la demarcación de costas no quiso actuar, como en esta ocasión. Serván entiende que quien tiene competencia es la demarcación de costas, la que se ocupa del río Salado en Conil y que no quiere ocuparse en San Roque, pese a que es quien tiene las competencias relevantes en esta materia. La pasada semana, tras la constatación del taponamiento del río, el alcalde recordaba que hay vecinos y grupos ecologistas que alzan la voz en el área de la bahía de Algeciras para realizar un estudio sobre la costa de la bahía de Algeciras y espera que también se haga en la zona del río Guadiaro, en la Marina y en Puerto de Soto Grande.